Son proverbios y cantades, cuantos puertos en Manclades No entiendo nada al corte inglés, hipocresía en otras navidades Preguntando al encargado cuánto vale en Beñardú Señor Rajoy, ¿a dónde voy? Mi chica se ha alargado y el trabajo no lo encuentro a día de hoy Cartacón, remite de un parado, pero manchado de machado Mirando desde el otro lado, siempre convencido Las cosas pueden irse por donde han venido Por eso siempre pienso, siempre es positivo y no decaigo Si falla algo me arrumba y me relajo Vuelvo al tajo, coloca bien tu sacro Prepara el micro o las pilas por si acaso Que lo mismo sale volo en no sé dónde Y podemos darnos por pagados si cenamos Proverbios y cantares, cosas que no enseñan en carreras Pero aprendes en los bares Cómo vivir en diferentes realidades pero sin el cómo Somos desiguales Nunca perseguí la gloria Ni dejar en la memoria de los hombres Mi canción, llamo los mundos sutiles Inclávidos y gentiles Como, como bombas de jabón Nunca perseguí la gloria Ni dejar en la memoria de los hombres Mi canción, llamo los mundos sutiles Inclávidos y gentiles Como bombas de jabón Sigue al mono, tío Ese macaco Alessandro Venosa al bajo, tío Desde Nápoles Son proverbios y cantares Saber que las guerras y revueltas las financian multinacionales Luego arden sus naves No preguntes cómo ni por qué Esas cosas son normales Sobres en los bares Sobran las palabras Eso es para que te aclares y me des los hospitales Cantares ya escuchados antes Como que el aborto es matar infantes Genética y fertilizantes Comida con interrogantes Enfermedades fulminantes sin razón Quedan desahuciadas las familias No les queda otra salida que la ocupación Proverbios ancestrales Como que las pulgas van al perro flaco Aunque haya poco o nada que chuparles Miran los containers Sacan su jornal como pueden Tu opinión no va a importarles Nunca perseguí la gloria Ni dejar en la memoria de los hombres Mi canción, llamo los mundos sutiles Inclávidos y gentiles Como copas de jabón Nunca perseguí la gloria Ni dejar en la memoria de los hombres Mi canción, llamo los mundos sutiles Inclávidos y gentiles Como copas de jabón Son proverbios y cantales Son proverbios y cantares Son proverbios y cantares Son proverbios y cantares Son proverbios y cantares Son proverbios y cantares, tío Dedicado a toda esa gente que es perseguida Por lo que dice, por lo que escribe Por lo que piensa Por lo que hace Qué bonita, qué bonita Qué bonita ¿Qué bonita, qué bonita, qué bonita